El jardinero de los piratas de Pittsburgh, Pablo Reyes, fue suspendido el miércoles 80 partidos por infringir al programa de drogas de grandes ligas luego de dar positivo por Boldenona, que ayuda a mejorar el rendimiento. El dominicano es el segundo jugador en los últimos tres días en ser suspendido por esa droga que se vende con el nombre comercial Equipose y es utilizado usualmente en caballos. El lanzador de Houston, Francis Martez, fue castigado el lunes toda la temporada 2020 tras dar positivo por Boldenona, su segunda infracción del programa de drogas de MLB. Reyes, de 26 años, debutó en el béisbol de grandes ligas en septiembre del 2018 y ese año tuvo un promedio de bateo de .293 con 3 cuadrangulares y 7 carreras impulsadas en 63 partidos. Tuvo un promedio de bateo de .203, 2 cuadrangulares y 19 carreras impulsadas en un total de 157 apariciones con los piratas la temporada pasada. Con Indianapolis en triple A batió 2.86 con 10 cuadrangulares, 30 carreras impulsadas en 191 apariciones. Estuvo en la nómina de 40 jugadores de los piratas de Pittsburgh antes de ser designado como transferible el 9 de enero para liberar un lugar que ocupó el jardinero Guillermo Heredia. Reyes fue enviado a Indianapolis el 16 de enero.